Hola a todos Me llamo Mari y si alguna vez tuvieron un encuentro extraño que no tiene explicación Sabías que este es un canal público, ¿no? Así que si no estás manejando un camión, mejor no hables por aquí Oh no, lo siento, me callaré Ah, cierto, también debí mencionar que hay muchos camioneros escuchando